Este año el evento reúne a varios funcionarios de distintas agencias estatales y federales que discutirán los riesgos específicos que podemos enfrentar, pues cada año los huracanes son más intensos, provocando inundaciones por lluvias y marejada ciclónica. Por eso se invita al público en general a participar de la actividad en Puerto Rico. Como bien le comenté, hace cuatro años que esta actividad no se abre al público y en ese sentido vamos a tener la oportunidad en este año donde queremos que esta actividad sea una actividad familiar, que puedan ser partícipes toda nuestra comunidad de este evento, de las cuales aunimos todos estos esfuerzos que tenemos a nivel local. Vamos a estar haciendo diferentes presentaciones en términos de los equipos que tenemos para responder en una emergencia en el país. La actividad incluye la visita de el Casa Huracanes y como novedad este año estará abierto al público. Pero no solamente el avión Casa Huracanes va a estar visitándonos, también el personal de la NOA, el personal bien importante de la NOA va a estar visitando nuestra isla. Y va a estar compartiendo con el público, contestándoles todo este tipo de preguntas que el puertorriqueño tiene sobre el fenómeno de los huracanes. Vamos a tener el cruz del avión, que es la Fuerza Aérea Americana. Ellos van a estar, todo su cruz que va a estar trabajando es personal que sí trabaja durante un evento real. El evento será en el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla el sábado 22 de abril, desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 2 y 30 de la tarde. Obviamente esto es un impacto a la economía de Aguadilla positivo, de tanta gente que se espera que nos visite. Y que toda persona que llegue allí, que se sienta segura, tranquila, porque estamos haciendo lo mejor para recibirlos a todos ustedes. Así que, en cuanto a la policía municipal, van a estar pendientes a la seguridad en las calles, tanto el manejo de emergencias va a estar ubicado en áreas específicas en Aguadilla. Y tenemos un equipo completamente listo para recibir a todas las personas que vengan de diferentes partes de nuestro Puerto Rico y las personas también que nos visiten de Estados Unidos. Se espera la visita de más de 15 mil personas a las que se le hace el siguiente apercibimiento. Hay que llevar agua, hay que llevar sombrillas y hay que llevar gorras. El aeropuerto es al aire libre, por lo tanto hace mucho calor y siempre tenemos problemas de deshidratación, por lo tanto traen su agua, su sombrilla, su gorra. Y bien importante, es un área restringida por el gobierno federal, por lo tanto no pueden entrar almas, no pueden entrar animales, no pueden entrar neveritas. Este evento educativo y para toda la familia será el sábado 22 de abril desde las 8 y 30 de la mañana.